Bienvenidos a Bosquejo Semanal. Una serie de rumores se filtraron la semana pasada en casi todos los medios de comunicación, pero todos fueron debidamente desmentidos. Por ejemplo, que Javier Corral renunciaría al PAN para aprovechar una diputación plurinominal de Movimiento Ciudadano y por ende dejar tirada su agónica administración, cosa que fue negada rotundamente por el gobernador. También se había comentado que el líder de la CTM, Doroteo Zapata, tuvo una plática con Juan Carlos Loera con intenciones de sumarse a su campaña rumbo a la gubernatura, pero igual fue negado. El tercer chisme fue sobre la supuesta renuncia de Miguel Jurado Prieto para la presidencia municipal de Parral por el PRI. Sobre este caso, no se puede negar que ha tenido sus roces con el exdiputado Pedro Villalobos, pero nada del otro mundo. Así que el empresario transportista continúa en la contienda. Y ya que tocamos el tema del PRI, contra todos los pronósticos por las nevadas y apagones, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, vino a la capital para tomar protesto oficial a Graciela Ortiz González como candidata a la gubernatura de Chihuahua y de paso ratificó a su tocayo Alejandro Domínguez como nuevo dirigente estatal, aunque Domínguez estuvo ausente por contagio del COVID-19. Graciela Ortiz aseguró que en el Partido Revolucionario Institucional ya se realizaron la limpieza profunda y quedaron los mejores perfiles, por lo que esperan un buen resultado electoral. Por cierto, del equipo de Omar Bazán ya ni sus luces dicen que ahí anda uno que otro trabajando a regañadientes, pues pobres ya se veían con todo el pastel. Cambiando de tema, quien se sacó un 10 y se llevó las palmas a inicios de semana fue la alcaldesa María Angélica Granados, quien anunció la creación de un nuevo paso superior sobre la carretera Aldama y la avenida Romanza, que deberá quedar listo antes de concluir la actual administración. Es decir, allá por el mes de septiembre. Además, por el descenso de las temperaturas, Granados Tres Palacios estuvo muy al pendiente del funcionamiento de los albergues del municipio para evitar las tristes muertes por hipotermia. Esperemos y continúe con ese excelente ritmo de trabajo. Por otra parte, el presidente estatal del partido Encuentro Solidario, David Medina, ya amarró a una pafa para que se sumen a los esfuerzos rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. El anuncio lo hizo en Ciudad Juárez. En este caso, Miguel Ángel Campos, expresidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, competirá por una diputación local, precisamente con la bandera de la defensa de los autos chuecos, mientras que el Partido Verde de María Ávila hizo la adquisición del diputado Misael Maynes para que sea su candidato a la gubernatura de Chihuahua. Por cierto, en el PRI ya le tomaron protesta a Adriana Fuentes como candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Adriana la tiene muy difícil ante el PAN y Morena, pero igual está decidida a buscar la victoria. Ya para despedirnos, la que de último momento vino a darle un manotazo al tablero político de Morena, rumbo a la definición para la alcaldía capitalina, es Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Así que se suma una más a la lista en donde los supuestos punteros son Carlos Borruel y Marco Quesada, pero en Morena nunca se sabe. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Bosquejo Semanal. Yo soy Tony Domínguez. Hasta la próxima.